Queremos anunciar que desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, mañana, día 29 de septiembre, realizaremos un paro provincial a partir de las 0 horas con movilización a la Casa de Gobierno. La concentración para la movilización será a las 12 del mediodía en la Plaza Italia y de allí marcharemos a la Casa de Gobierno a exigirle al Gobernador Scioli que antes que finalice su gestión, cancele algunas deudas que tiene con los bonaerenses. Deudas que tienen que ver con la paritaria, nosotros entendemos que debería reabrirse la paritaria en el sector estatal en su sentido más amplio, docentes, judiciales, legislativos y la administración pública en general, el salario ha sido depredado y por lo tanto es necesario discutir un nuevo aumento salarial. La exigencia del pase a planta permanente de miles de trabajadores que desarrollan tarea precaria, donde tenemos cientos de expedientes que hace más de dos meses que están en el despacho del Gobernador y no han sido firmados. El nombramiento de personal en áreas críticas, salud, educación, niñez, desarrollo social, son asignaturas pendientes. Y por consiguiente la derogación del decreto 0-3 que congela las vacantes. ¿Cómo llega la salud al paro de mañana? Llegamos con mucha fuerza, viniendo de una medida que ya hicimos la semana pasada y planteando, además de las cuestiones generales, nuestros reclamos específicos. En lo particular, le estamos pidiendo al Gobierno, además de la reapertura de paritarias y esencialmente una discusión de un presupuesto distinto para el área de salud. Algunas cuestiones que han sido acordadas ya en paritaria de este año, inclusive en algunas anteriores y que no se han cumplido. El valor de los reemplazos de guardia sigue sin modificarse y no se ha producido esa modificación durante todo el año y es una deuda que tiene el Gobierno con nosotros. También algunas cuestiones que tienen que ver con hospitales que han ingresado al sistema de desfavorabilidad, esto es, hay un pago adicional que se hace a los trabajadores y que está atrasado en los hospitales acordados en 2013, 2014 y este año. Y además, luego de la conquista que nosotros consideramos que tuvimos con el decreto de desgaste para el sector profesional, en realidad para todo el sector salud, hay algunas cuestiones que han quedado pendientes. Había un acuerdo de avanzar sobre cambio en el régimen de guardia, sobre la idea de plantear guardias de 12 horas y pasar tareas de guardia a planta a determinada cantidad de años de servicio y eso es una deuda que aún tenemos de parte del Gobierno, de parte en lo particular del Ministerio de Salud y que creemos que es muy sencillo de resolver, solo se necesita una decisión política al respecto. ¿Con la educación, también con cuentas pendientes? Sí, hay mucha preocupación y malestar porque el Gobierno de la provincia habla de que la educación es la base del desarrollo, pero lamentablemente no le está pagando a los maestros y profesores lo que ha trabajado cada uno por meses y es un problema que viene del 2012. Hay descuentos indebidos por reclamos, por reclamos salariales y demás, se está planteando el problema del aumento salarial porque el maestro de grado no llega a cobrar ni siquiera los 7.000 de inicial que se plantearon, esa es la realidad, y con esa situación social donde el 48,8% de los chicos de la provincia está bajo el nivel de pobreza, es muy difícil la educación pública, es decir, se degrada el rol del docente de formador y se lo limita a un rol de contenedor de las debilidades que el sistema no puede contener. Se está reclamando también el problema de infraestructura, ha habido escuelas donde los chicos daban clases sentados en el piso, esa es una realidad aquí en La Plata. Bueno, son varios de los puntos que se están demandando para que se cumpla la deuda social con la educación y no con otros sectores que siempre se llevan los recursos de la provincia.